Música Vamos a ver acá, y habíamos hablado hace un ratito sobre los niveles de plomo, el alat, en la ciudad del camino olebolínico, que bueno, ahorita la vamos a ver un poco más en detalle. Y vamos a ver en este caso que la muestra ideal para plomo de sangre, se llama plumbemia. Plumbemia, plomo de sangre. ¿Estamos? Hola, hola. El plomo en este caso lo que va a hacer es, para acordarnos, así de fácil, va a entrar por donde haya calcio. ¿Dónde tenemos calcio? Por eso. ¿Qué más? Dientes. Dientes. ¿Dónde más? A nivel de actina, miocina, acuérdense que el calcio es muy importante para la contracción neuromuscular. El calcio se anía a la troponina, no me equivoco, de la troponina hacía que la tropomiosina gire para que el sitio activo de la actina pueda ser anidado con la miocina y hacer la contracción muscular. ¿Estamos? Entonces es muy importante también ahí el plomo. Bueno, el plomo no, perdón, el calcio. Pero ahí donde hay calcio, entre el plomo, lamentablemente. Pero entre el plomo, plomo más dulce. ¿Estamos? Le pueden dar en huesos, en dientes, en lo que es contracción neuromuscular. Es por eso que, ¿qué hace la contracción neuromuscular del calcio? Puedo mover todo. ¿Pero qué pasa si ya no tengo opción? Debilidad muscular, que son la famosa mano de péndulo o pie de péndulo. ¿Por qué? Porque no hay calcio para la contracción. Ahí hay plomo. A nivel de las encías sale una línea media plomisa que se llama ribete de burton, que es una heterogicación buclónica por plomo. ¿Estamos? Entonces todo eso se puede explicar por lo que estamos considerando anteriormente. Acá hablan de la concentración que hubo en, bueno, acá es de Ecuador, pero también tenemos acá casos en Perú, ¿no? En Callao, también en Pasco, ¿no? En sitios donde hay minas, por lo general, que trabajan con plomo y que no tienen un buen cuidado, ¿no? O los famosos pasivos ambientales que creo que hablamos la semana pasada. Pasivos ambientales son empresa A, que yo tengo un nombre y que después de 10 años podía cambiar de nombre, ese era antiguamente. Los pasivos ambientales los dejaba y yo como tenía nuevo nombre de empresa ya no era mío, el estado que se encarga. ¿Qué sucedía? Bueno, si ustedes, bueno, conocen Pasco, van a ver que hay una zona en la cual hay como 3 kilómetros de pasivos ambientales y la altura es más o menos hasta acá, hasta un cuarto piso. Todo bien, necesito de pasivos. Y el mismo aire lleva hacia las casas, ¿no? Las personas están muy contaminadas. No acuerdo si se llama el distrito que se llama Parasha, creo que se llama. No acuerdo. Las fuentes de plomo están como constituyente natural o actividades del hombre, especialmente con esa actividad minera, cuando es a taja abierto. Hay diferentes tipos de detener plomo, como sulfuro de plomo, sulfato de plomo, o carbonato. Es muy denso, es por eso que se le dice metal pesado. Y es ductil, maleable. Eso significa que en este caso, esto lo utilizan mucho para lo que es, por ejemplo, lo que le dieron, no sé si alguien le ha tocado lo que es radiaciones ionizantes, lo utilizan para revestir las paredes donde están los rayos X, para que en este caso la radiación que se dé no salga, solamente se quede en esa zona. Y los señores tienen su docímetro. ¿Creo que se va a hablar de eso o no? Porque en este caso ellos tienen, aparte de un mes de vacaciones, cada seis meses tienen quince días más de vacaciones, según ellos. Por la exposición a plomo. A plomo no, en este caso a rayos X. La erosión a sueno, de cárcel, emanaciones volcánicas pueden tener plomo de manera natural. Y a nivel de lo que es el factor humano, los que producen baterías, pigmentos, pinturas, productos de acero y, efectivamente, tuberías. Lo que se usa además, ahorita se está trabajando más con lo que es la batería. La batería de los autos, en este caso, dentro de las celdas que tiene, aparte de tener ácido sulfúrico, en este caso tiene lo que es plomo. Todas las fuentes, en este caso de, por ejemplo, cuando se hacen operativos en marzo, por lo general, se hacen operativos para lo que es la cariola, las témperas o los colores, que tienen una intensidad, un rojo intenso, muy probablemente tengan estos componentes, plomo y cárcel. Algunas billuterías, que no tienen registro sanitario, también se han encontrado. Ojo que no, puede producirte alergias, ¿no? A lo mucho. En este caso, aquí están hablando de que las concentraciones pudieran llegar hasta 10 microgramos con metros cúbicos. Cuando vean metros cúbicos, no tienen ninguna forma de unidades, estamos hablando de medio ambiente. ¿Estamos? O ocupacional. Sabemos acá de los pintores también, aquí unas celdas de las baterías, las personas que trabajaban en la salinería. Primeramente ya se quitó el componente que era como antidetonante, que era el tetretil y el plomo. Ahora están utilizando derivados de azufre, pero de todas maneras siempre el solvente orgánico de la gasolina, ¿no? Sin impacto, ¿no? Y ahí se puede producir dolores de cabeza, cefaleas, ¿no? De las personas que trabajan en la salinería. Los personales pintores que debían tener su EPP, su mascarilla, ¿no? Por lo menos, para que en este caso, los solventes que tengan, aparte del formontario, no puedan... Aquí más que nada es un tema de lo que es solvente. Tienen que los crayones, eh... Ah. Sí. Por ejemplo, este... No sé si han visto los famosos, este, bufet criollos, ¿no? Que están con sus joyitas. Ojo, no digo que esté mal, está bien, es una forma de presentar. Pero algunas personas cocinan ahí. ¿Ya? No digo de la forma de presentar, que sean que salen. Digo que algunas personas cocinan ahí. Y algunas personas pudieran, en este caso, generar lo que es... El escabeche, por ejemplo, ¿no? Es una sustancia ácida. Si tú lo preparas ahí y lo dejas de un día para otro, ese ácido va a ser interaccional con la parte interna del... La parte vidriada que está ahí, del... De esta... Las hollitas de barro. Y pudiera ser que haya un traspase de estos elementos a ser los alimentos. Esa es la condición, no. Que lo prepares y que sea, en este caso, los alimentos recontra ácidos, ¿no? Que puede haber la posibilidad. Antiguamente, esos hollitos de barro eran selladas, ¿no? Con cebo de... En este caso, de ovejas, si no me equivoco. O de... Sí. Era un cebo, no me acuerdo ahorita qué animal, pero lo sellaban. Era para el sellado, para que no se veía el agua. Ahora, en la actualidad, lo estamos utilizando con derivados de plomo. Antiguamente, ¿no? Había... Las hollas eran de plomo, a nivel de lo que era, eh... Hasta las pinturas eran de plomo. Y actualmente había cambiado. Es más, hasta ahora, actualmente, existen pinturas que son a base de agua. Ya no de solventes. No sé cuánto costará, pero sí, sí. ¿Está bien? Entonces, en la famosa época de la pica, no sé si han escuchado la época de la pica. Los niños, cuando están en dos años, o año y medio, ¿no? Cuando quieren morder todo. Y todo muerde, ¿no? Entonces, todo lo que ven, hasta arañan las paredes y a veces se comían lo que es el... La parte de la descajada, la pintura y se lo comían. Y eran así, y eran una fuente de plomo también, en practicación. Eh... En el Valle del Mantar. Por ejemplo, para ver una fórmula de los clóbulos rojos, blancos, los topocitos o plaquetas, ¿no? Hay unas fórmulas plaquetarias, ¿no? Para ver cuánta cantidad de plaquetas, glóbulos blancos, rojos. Existen dentro de los glóbulos rojos, la parte de los... O las que se llama serie mieloide y linfoide. Linfoide, linfocito B, linfocito T, y en la que es mieloide, los agranulocitos y los granulocitos. Dentro de los granulocitos, estaban los neutrófilos, eosinófilos y vasófilos. Vasófilos. ¿Por qué se llaman vasófilos? Y uno porque se llaman osinófilos. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Una célula, vamos a ver, miren. Acuérdémonos de esto. Todos los núcleos son vasófilos. Todos los núcleos de la célula. ¿Ya? En este caso, si son vasófilos, ¿qué color se tiñen? ¿Se acordarán? O cuando ven las figuras de cualquier célula adentro del núcleo, ¿qué color es? Azulito, ¿no? Me da poco, la lila, ya. Ok. Quedámonos con esa idea. Todos los núcleos son vasófilos y en este caso ya tenemos en el mente que son azules. Pregunta. ¿Qué contenido tiene el núcleo? ¿Qué tiene adentro? Lo que siempre se dice, tiene un núcleo para la transmisión genética. ADN. Y ADN es ácido desoxirribonucleico. ARN también tenía ácido ribonucleico. Si los quiero ver de una manera, en este caso, de pH, ¿qué consideración tendría para el núcleo? ¿Será una consistencia ligeramente ácida o ligeramente básica? ¿O si tiene ácido desoxirribonucleico? Ácido, pues no. Porque si tiene ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, muy probablemente el núcleo deba tener tendencia ligeramente ácida. Porque tienen estos dos ácidos. El ácido desoxirribonucleico que es el ADN y el ARN. Entonces, tengo esto de acá. Ahora, vamos a ver. Dice que todos los núcleos son vasófilos y ya sé que adentro tengo ácido. ¿Estamos? Voy a agregarle un colorante. ¿Qué significa la palabra filo? Esto no es eso. Lo con filo no. Eso no. Filo es... A ver, filo... Filatelia. Es una de las personas que le gustan... Filatelia. Es una de las que le gustan las estampitas. O filosofía. ¿No? ¿Ah? ¿Cómo no? Dale, dale. No se equivoquen. ¿Ah? ¿Está ahí ya? ¿Ah? No, no. Pero filofilo. En ese caso. Afinidad. ¿No? Amor. Ahí todavía se acordó, ¿eh? Afinidad. Amor. En algún sentido de la palabra, ¿eh? ¿Vaso más se parece a base o ácido? La palabra. Vaso. ¿Más se parece a la palabra base o a la palabra ácido? Base. Entonces, vaso viene de base. Entonces, ¿tiene afinidad por las sustancias? Básicas. Entonces, como yo tengo dentro de mi núcleo el ácido desoxirreo-1-ucleico, que es consistencia ácida, al entrar un colorante de consistencia básica, va a tener afinidad por esos colorantes. Y por lo general se vuelven de color azul, porque estos colorantes son de azulitos. O moraditos, o lilas, como lo quieran llamar. ¿Se entendió eso? Sí. Ahora, vamos a ver el otro. Que es el eosinófilo. ¿Y lo que era? Afinidad. Exacto. Entonces, vamos a hacer un paralel. Si aquí en el núcleo, internamente, tenía ácido, porque es el ADN, ¿qué tendrán los otros componentes? Básico. Básico, muy bien. Componente ligeramente básico, de repente tipo citoplasma, qué sé yo, o algunos componentes que son granulositos, que están ligeramente básicos. ¿Qué colorante tendría que colocarle? Rojo, colorante rojo, pero ¿qué naturaleza tendrá el colorante? Sí, sí, acá tengo base. Ácido. Entonces, la eosina, que es un colorante, es la naturaleza ácida. Y va a colorear, o se va a unir, en este caso, con los componentes básicos, y va a formar una coloración roja o rosadita, como sale en los libros. Ya sabemos cuándo es un vasófilo, lo vamos a ver azulito, y cuándo es un asinófilo, lo vamos a ver rojito. ¿Estamos? Acuérdense que todos los núcleos son vasófilos. Por lo menos, en todas las células, por lo menos nucleadas, que tienen que, para que sea, las células tienen que, por lo menos, tener el núcleo, van a ver el color azulito. ¿Ya? Perfecto. ¿Y neutrófilo? ¿El mismo nombre dice? Neutro. No va a tener una reacción ninguna, ni con la eosina, ni con la hematoxifilina, por ejemplo, que es la otra. Normo crónica. ¿Normo es normal o anemia, en este caso, verdadera? Pasa. Bajo peso en la cera, alteraciones en el desarrollo neuroconductual, restauramiento de crecimiento, menor estructura por la metáfisis que habíamos hablado, puede haber atrofia, hidrocefalia, ataques convulsivos, y, en este caso, en disminución de la capacidad de aprendizaje. El diagnóstico, en este caso, va a depender, en este caso, del laboratorio, porque puede haber plomo en sangre clínico, un trimestre de burtón, cólicos, de repente, en este caso, la mano de péndulo, pide de péndulo. A ver si la persona ha tenido, en este caso, algún tipo de trabajo que se acerca a donde haya plomo, de repente. Entonces, se puede sacar, en este caso, la plumbemia, plomo en sangre. Plumbemia. Plumburia. Es plomo en orina, pero no se utiliza mucho esto, por si acaso. Más se utiliza lo que es plomo. ¿Y cómo se trata, en este caso? Miren, acuérdense que el plomo está en los huesos, bueno, en mayor cantidad, que es más de 98%, están los huesos, y también hay plomo en circulante. Si es que yo utilizo un quelante, como en este caso, val, que es el britis antileguisai, que es, en este caso, sí, britis antileguisai o val, vamos a ver que este val lo que va a hacer es tratar de sacar el plomo que está en circulación y, aparte, sacar el plomo que está en los huesos. Tengo plomo acá en sangre y, aparte, voy a aumentar la concentración, porque el plomo en un hueso es inerte, no hay una intoxicación, pero está almacenado. Estos plomos en los huesos pueden salir a sangre y pueden aumentar los niveles de plomo y puede haber una reintoxicación o un aumento o una intoxicación. Hay que tener cuidado con eso. Es por eso que mejor, en este caso, se le da EDTA. EDTA, ¿qué era? Ancidotilien, diaminotetra, acético, ¿no? ¿Se acuerdan que es un común anticoagulante? No, no sé qué será. Una vez que el EDTA solamente actúa a nivel de sangre, es un periodo largo en el crecimiento, ya los niveles de plomo en sangre van a disminuir. Van a disminuir tanto que ahora sí con el VAL voy a poder extraer el plomo en los huesos, va a llegar al plomo en sangre, y ya la posibilidad de una sobredosis es menor. ¿Cuál es la relación entre la hemoglobina y mi hematocrito? Supongamos yo tengo una hemoglobina de 12, ¿cuánto será mi hematocrito, supuestamente según relación? Hay una relación que hay entre los dos. ¿Te acuerdan cuál era o lo han comentado? 12. ¿Cuánto sería su hematocrito? Exacto, tres veces más. La relación es de una a tres. ¿Estamos? Entonces sería, ¿se hematocrito? 36. ¿Y qué es hematocrito? Son los elementos formes. Acuérdense que ustedes cuando sacan sangre los centrifugan. Y al centrifugar van a quedar los elementos formes y lo que es el plasma en este caso. ¿Estamos? Entonces, estos elementos formes, más que nada están formados por mayor cantidad de glóbulos rojos. Es por eso que algunos textos van a encontrar que el hematocrito son la precipitación de glóbulos rojos. ¿Estamos? En este caso, los elementos formes. ¿Estamos? Entonces, a partir de eso yo puedo sacar el hematocrito. Están en relación de una a tres. O al revés, ¿no? Si te doy el hematocrito que es 45, lo divides entre tres y te sale la hemoglobina. Densidad ósea, ¿no? En algunos casos, ¿no? Densidad ósea. Especialmente ya expliqué en la metáfisis. Ojo. Se puede hacer determinación de plomo en dientes y en cabello. Punteo a vasófilo. Acuérdense, ¿no? Puntitos azules, ¿no? Bueno, este es, en realidad, este es, como dicen, entre... Bueno, entre bromas de la broma, ¿no? No sé por qué, este es plomo, pero plomo por una escopeta. ¿No? No es plomo porque es intoxicado, ¿no? Ahí en medicina legal, a veces un poco... La gente quiere tratar de... De equilibrar o estar en homeostasis, por decir, todo lo que sucede, todo lo malo, ¿no? Y a veces cuando encuentro una persona que ha sido disparada, o no, en este caso, verifican, dicen que es una de las escopetas de plomo, pero no es porque tenga plomo, sino porque le han dado un balazo, ¿no? Porque saben que a la bala le dicen plomo, ¿no? No, le han tirado un plomazo. No sé si han escuchado ustedes, ¿no? Entonces, dicen que es una de las escopetas de plomo, pero no por plomo, sino es por lo que le han disparado. Lamentablemente fallece. Plomo, intoxicación plomo. Y se puede ver, ojo, y es importante, ¿por qué? Porque yo, al tener... Si es... Hay dos tipos de balas, de disparos. Perforante, entra y sale, y penetrante, se queda. Si es penetrante, yo, al tomar placas radiográficas, puedo ubicar, en este caso, donde está la bala, para poder tener la seguridad de encontrarlo, porque a veces hemos tenido la mala suerte de demorarnos horas y horas, y no se ha encontrado la bala, ¿por qué? Porque se queda en infancia muscular. Y cuando se queda en músculo, es bien difícil encontrarlo. Y hay que tomarle más placas, definitivamente, más gastos. La LAT, con los... La conducción nerviosa, están disminuidos, la conducción nerviosa. Pruebas neurológicas de comportamiento. Alteraciones visuales. Y aquí hablan, en este caso, de que hay que tener bastante cuidado con los niños, de acuerdo, es el 10 microgramos por decilitro. Ya, aquí sí ya hay que hacerle una actividad, 10 microgramos por decilitro, y hay que hacerle una actividad preventiva. Hay que sacarlo del sitio donde está a disposición, lo que hicieron en el callao. Los niños lo llevaron a Ventanilla, si no me recuerdo. Y hicieron, en este caso, que la empresa, que tenía depósitos de plomo, que lo tenía al aire libre, construyera hangares. Ahora está construido y tiene hangares. Así, para entrar ahí, tiene que estar uno adecuadamente protegido. En el día de emergencia médica, los niveles, en este caso. Son límites de posición en cuanto a lo que es la OSHA, que es una organización ocupacional. Esta de acá es una asociación de ingenieros higienistas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es TLB? Tres lot limit value. Valores, límites umbrales. Son los valores límites umbrales que no deben sobrepasar a nivel de medio ambiente. Son valores que te dan, por eso que siempre va a estar en milímetros cúbicos. Y TWA es una subclasificación del TLB. Dentro de los TLBs, o valores límites máximos o umbrales, hay tres clasificaciones. TWA, que la persona va a medir durante cinco días, cada día, cada ocho horas, que es casi una jornada laboral, los valores que hay. Es decir, lo mide durante una jornada laboral. Es decir, hace una dosificación durante una semana. ¿Cuándo es? El otro es... Vamos a ver si es que tengo un pedacito. No tengo tiempo de hacer toda la semana. Y lo quiero hacer en 15 minutos para hacer una idea. Se llama para TLB-15. Si quieres que nos tome la muestra, se nos hace 15 minutos. Nada más. Me da una idea de cómo está el ambiente de trabajo, ocupacional. ¿Alguien inglés? ¿Está en inglés? ¿Usted dice en inglés? ¿Techo en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Se acuerda? ¿Techo? ¿Techo? ¿Techo no? ¿Techo? Bueno, a ver, a ver, a ver, busquen. O de repente no se me equivoco. ¿Alega? Ahí está. ¿Seiling, está bien? A ver, verifiquemos. Bueno, que está grabando la mayoría. Bueno. Seiling, uno dice que es el límite máximo, en la cual nunca, por nunca, debe sobrepasar el valor en medio ambiente. Esto también lo mide en 10 minutos, 5 minutos, es rápido. Esto es 15 minutos. Y esto es, bueno, sería mejor, ¿no? Esto es durante una jornada laboral, que es durante 5 días y 8 horas por cada jornada. NIERS también es una entidad de Estados Unidos que se va a medir lo que es medio ambiente en cuanto a lo que es trabajadores. Este tratillo del plomo, que realmente ya no se está utilizando. Ojo, no le voy a tomar valores. Solamente podría ser alguno de estos tres que te dije. Nuevamente, repito, 10, 40 y 100. Medidas de soporte, función respiratoria, cardiovascular, función neurológica, el ABC. Tratamiento, en este caso, puede haber uso de corticoides, manitor, ¿por qué? Porque puede haber una hidrocefalia, aumento de la presión intracraniana. Agentes que el antes, el EDTA, como les dije, y después viene el VAL. VAL significa British Anti-Leguicide, más conocido en el mundo artístico como Dimmer Caprol. Es el nombre, No le voy a tomar dosis tampoco. No les voy a decir cuánto va a dar por cada persona, ¿no? Por lo menos que conozcan qué se puede dar y a eso ya se puede buscar en la... Por ejemplo, si es medicamento, se puede buscar en la Agencia Española de Medicamentos. Creo que sí lo vimos la semana pasada, ¿no? CIMA, ¿no? CIMA humano, y se ve todo lo que es. EDTA también se puede dar. Bueno, no le voy a tomar esto de acá. Esta es referencia. Bersenate no. Pero EDTA en general sí. Hay cálcico y sódico, pero EDTA sí, por lo menos acordarán con las primeras palabras. Esta tampoco, pero por si acaso también se llama subsímer. Se está ahí utilizando bastante este de acá, pero esto no lo voy a tomar, por si acaso. Bueno, más que nada, estos son para los valores a la cual cuando sea medicamento y cuando no. Esto sí es que tengan cuidado los 100 microgramos por decilitro, niveles altos de plomo, puede producir la muerte. Ojo. Después de la terapia puede haber un periodo de reequilibrio, lo que les decía en este caso, que la concentración de plomo que está en los huesos puede llegar a sangre y por eso que se tiene que medir nuevamente la concentración de plomo. La descontaminación si es intoxicación aguda, la bagástica si es que todavía o carbón activado si es que está o un método combinado de los dos si es que todavía está en fase de absorción. Administrar carbón activado, ¿no? Otras medidas, remover al paciente de la fuente de exposición, monitoreo, vigilancia médica. Vamos a ver que en este caso no tiene que exceder de altas dosis. Vamos a ver el tema que va a utilizar en laboratorio. Me olvidé comentar y vamos a hacer. No, no, no. 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 Gracias.